Música Me encuentro en el acuario del bioparque de Temayken para conocer más acerca de la investigación de dos especies marinas que tienen la particularidad de pertenecer al mismo grupo. Ambas son peces cartilaginosos, cuya principal característica es que su estructura está compuesta por cartílagos y no por huesos. Esos son los peces óseos, estos son los peces cartilaginosos. Por un lado hay una buena noticia y es que ninguna de estas dos especies está catalogada como en peligro crítico de extinción, pero lamentablemente sí están sufriendo las consecuencias del cambio climático y de la acción humana. Por un lado tenemos a la raya marmorada que puede llegar a medir hasta 63-64 centímetros de largo, habita la zona del océano Atlántico, es decir, desde las costas de la mitad de Brasil hasta el sur de Argentina, más o menos, y pone huevos. Lamentablemente con el correr de los años nos hemos dado cuenta que su población ha ido disminuyendo y es por eso que se están realizando un montón de investigaciones en este lugar. Por otro lado tenemos al tiburón gato pardo. Es obviamente un tiburón, tiene muchísimos dientes y si bien no es violento, no es agresivo, no deja de ser un tiburón, hay que tener cuidado, más vale. Habita también la zona del océano Atlántico, toda la costa de Argentina lo podemos encontrar. Puede llegar a medir hasta 3 metros de largo, un montón. Y tiene una particularidad muy importante que es una de las únicas dos especies de tiburones que tienen 7 branquias. Se le dice gato pardo también porque en su coloración tiene algunas manchitas que le podemos ver a lo largo de su cuerpo. Y lamentablemente la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza lo ha declarado como una especie vulnerable. Vamos a detenernos primero en la investigación de la raya marmorada. Es una investigación que arrancó en la Fundación de Maiken en el año 2005 para conocer el ciclo de vida de la raya. Hoy en día también se investiga mucho lo que es el ciclo reproductivo. Se investiga y se estudia cuál es la fecundidad, la frecuencia con la que ponen huevos, el tiempo de incubación, el crecimiento y el desarrollo de los embriones y también cuál es el tamaño que tienen las rayas al nacer. Algo muy particular, una curiosidad o por lo menos a mí me parece muy interesante es que uno cuando dice poner huevos se imagina un huevo como un huevo de gallina, un huevo circular, redondo, algo esférico que pueda parecerse a una pelota, ¿no es cierto? Bueno, lo curioso es que los huevos de las rayas marmoradas no tienen esa forma, sino que más bien son como una especie de sobre donde la raya se va formando, va formando el embrión ahí dentro. También es por eso que son todas achatadas, ¿no es cierto? Y cuando ya alcanza un estadio de su desarrollo, por ejemplo, empieza a mover la cola para así poder dejar entrar agua dentro del huevo y empezar a oxigenar. Entonces con la cola empieza a dejar que entre agua del exterior. Una vez que ya está grande como para salir del huevo, se agrega una especie de líquido que le permite resbalarse por uno de los bordes de este huevo sobre y así salir al medio exterior. Y el folículo ese va desarrollando el embrión. Bueno, esta ya está bastante avanzada. Acá se rebe, si los ojos y se ven las aletas, es que están plegadas hacia arriba. Está hecha como un... Se dobla toda para entrar en el huevo. Y la cola está para adelante. Volviendo a la otra especie, a los tiburones gato pardo, hay que remarcar que su principal amenaza es el accionar del ser humano, ya que se ven muy amenazados por los barcos pesqueros que están dando vueltas por la zona y con tal de pescar algo pueden llegar a pescarse un tiburón o matarlo para que no maten su pesca. Con respecto a la investigación, comenzó en conjunto con otras organizaciones in situ, es decir, en el océano, tomando muestras desde el océano para poder analizarlas posteriormente en el laboratorio. Hoy en día esta investigación se está realizando ex situ, acá en el acuario, es decir, fuera del océano. Bastante lógico. Y esta investigación consiste principalmente en tomar muestras para conocer más cómo funcionan estos organismos, para conocer el comportamiento hormonal y cómo esto puede afectar tanto al comportamiento después del animal como a los ciclos reproductivos. Para conocer más acerca de ambas investigaciones, estuvimos hablando con la coordinadora del acuario, con quien se encarga de saber todo acerca de estas investigaciones, con Julieta Jáñez. Los peces óseos, como la palabra lo dice, su esqueleto es óseo, de hueso, y los cartilaginosos es íntegramente de cartílago. Obviamente tienen un montón de otras particularidades, ejemplo, los peces cartilaginosos, bueno, no tienen opérculo, las branquias se ven como hendiduras branquiales, no tienen vejiga natatoria. En general, la aleta caudal, que es la más característica, es asimétrica en los peces cartilaginosos. Podemos identificar externamente si son machos o hembras. Los machos poseen unas estructuras, que son las modificaciones de las aletas pélvicas, que son las de más abajo, que se alargan en forma de tubos, que se llaman clasper. Entonces la fecundación en los peces cartilaginosos es interna. Eso también es una gran diferencia con los peces óseos. Actualmente lo que estamos haciendo es una investigación que tiene que ver con la biología reproductiva de esta especie, del tiburón gato pardo. No hay mucho hecho en esta especie acá en nuestro país, y todo lo que sea biología reproductiva es el granito de arena que aporta al cuidado de la especie y a la conservación de la especie. Entonces, conocer a través de nuestro trabajo cuál es la curva hormonal, cuál es el crecimiento de los folículos, de los ovarios. Podemos estimar en virtud de eso cuál es su ciclo reproductivo y aplicar todos esos datos en los ejemplares en vida libre y, por qué no, colaborar en la aplicación de normativas de pesca o de uso del recurso. Y ahora, hace un año, comenzamos con el desarrollo del ciclo reproductivo y tenemos las hembras, las sacamos cada dos meses, se hace lo que se dice el muestreo, se saca una hembra, se mide, se pesa, se saca sangre, esa sangre va a un laboratorio para hacer el dosaje de hormonas esteroideas, que son testosterona, progesterona y estradiol, y la medición de folículos del ovario a través de la ecografía. La raya marmorada, hay estudios que indican que su población está disminuyendo. Todo su ciclo de vida completo pudimos cerrar en el ex situ, acá en el acuario. Es decir, desde la puesta de huevos de los primeros ejemplares, el desarrollo de esos embriones en el crecimiento hasta adultos, el alcance de estos individuos a edad reproductiva y una segunda generación de rayas. Nosotros trabajamos en la sustentabilidad de las especies y el hecho de poder ser sustentables con la especie y poder aportar un montón de conocimientos con esas especies, creo que ya es un aporte enorme. Me gustaría que nos detengamos un momento en un concepto y es que todas las investigaciones de las especies animales son importantes porque todas nos aportan información que antes no teníamos. Obviamente estaría buenísimo hacer investigaciones de todas las especies, de todo el universo animal, de todo el universo vegetal. Lamentablemente, a veces hay que elegir y hay que elegir en base a un orden de prioridades. Por un lado, tenemos las investigaciones de aquellas especies en peligro crítico de extinción que muchas veces llevan consigo un proyecto de repoblación, un proyecto de reinserción, un proyecto de conservación. Por otro lado, tenemos este tipo de especies de las cuales no tenemos mucha información pero vemos que algo las está afectando. Entonces, estas investigaciones se realizan para saber cómo estamos afectando a estas especies. Así lo dejamos de hacer, básicamente. Y quizás es mucho más sencillo de lo que creemos o también es muy probable que realizando alguna investigación de este tipo nos demos cuenta que estemos afectando especies sin saberlo. Las investigaciones ex situ de peces cartilaginosas aportan mucha información importante y fortalecen el conocimiento de forma tal que sería muy difícil obtener la misma información en investigaciones de campo. Por eso es que también se realizan este tipo de investigaciones fuera del océano. Para que puedan contribuir a la toma de decisiones en planes de conservación integrales, por ejemplo. Hay una frase muy famosa que dice que el conocimiento es poder. ¿No es cierto? Bueno, en este caso creo que el conocimiento es poder ayudar a conservar especies marinas o poder ayudar a conservar todo tipo de especies en realidad ya que se realizan un montón de investigaciones ex situ. Así que ya saben, como hemos dicho miles de veces en Ambiente y Medio, todas las especies son importantes y en este caso podemos ayudar, aportar a que cada especie pueda vivir en su hábitat de una forma mejor. ¡Gracias!